Para que siempre estén presentes, somos una plataforma que reúne la televisión de diversas poblaciones de Jalisco, de México y de otros países. Llevamos la esencia de cada sitio, hasta nuestros suscriptores. Acercamos tu gente rompiendo barreras y fronteras. Tu cultura, valores y tradiciones, siempre contigo. Aours Network. Aours Network. Diario El Volcán, el único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día, con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos en presos o en Facebook como Diario El Volcán. Llámanos al 341-120-1124. Diario El Volcán, el único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día, con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos en presos o en Facebook como Diario El Volcán. Llámanos al 341-120-1124. Las noticias de Ciudad Guzmán y de la región sur del estado de Jalisco. Excelente viernes para todos ustedes. Ya por fin, por fin es viernes 23 de agosto de este año 2024. Y bueno, pues qué bueno, ya estamos cerrando una semanita más. Estamos por concluir prácticamente esta tercera semana y bueno, la última que viene ya completa. También viene el regreso a clases y bueno, ya retornan ya algunas también actividades que tienen que ver con el ámbito educativo. Buenos días para todos ustedes y gracias de verdad por quedarse y acompañarnos a través de este espacio noticioso. Mi nombre es Daniel García. Saludo con muchísimo gusto a nuestro buen amigo y compañero Milton Iván Peralta. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día a todos los auditorios. Daniel, gracias por estar con nosotros, terminar la semanita. Y bueno, pues para platicar en torno a las noticias más importantes, porque resulta que ya se actualizó el Atlas de Riesgo a nivel estatal. También vamos a platicar en que varias colonias de la ciudad se están quejando por el pésimo estado en que se encuentran las calles. También vamos a platicar de varias notas policíacas que estuvieron sucediendo y también la crítica que hace el coordinador estatal de protección civil a las unidades municipales de protección civil del estado. Muy bien. Cuando se vaya a tocar el tema precisamente de las vialidades, ayer hubo una curiosidad muy rara, ¿no? Pero lo vamos a comentar ahorita después de cuando se llegue esa nota. Así es de que, bueno, pues para que no se despegue. Y sí es cierto, ¿eh? Y yo lo vi ayer con el propio ojo lástima que no puede tomar fotografía, pero ya cuando lleguemos a esa parte lo vamos a comentar. Bien, señores, pues vámonos con los datos. Y recordarles, como siempre, la línea de WhatsApp a la que usted se puede comunicar con nosotros es al 341-254-9935 para que usted, bueno, pueda ponerse en contacto con nosotros, pueda dejar sus mensajes, pueda dejar sus reportes, su denuncia ciudadana, su queja, su sugerencia. Pero ojo, en este espacio, nada más, no lo haga ya más tarde porque ya no estamos. Nosotros acabamos 8.30 y ya después nos vamos. Pues recordarles también que, pues a través de www.laluperrona.com, ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, ahí en el 93.5, usted también nos puede estar escuchando a través de Internet y por supuesto también a través de la aplicación The Hours Network. Ahí también usted puede sintonizarnos y sobre todo también puede, pues, escucharnos ahí en esta plataforma. Bien, esta es una información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Metrología de la Universidad de Guadalajara. El cielo mayormente cubierto, chubascos acompañados de actividad eléctrica durante el transcurso de la tarde y hacia la noche. Esto es en la región sur. La temperatura máxima que estaremos alcanzando el día de hoy será de los 24 a los 26 centígrados. La mínima será de los 15 a los 17. La salida del sol esta mañana fue a las 6 con 38 minutos y la apuesta de hoy será a las 19 horas con 16 minutos. Pues vámonos de lleno con las noticias. Bueno, pues resulta que Protección Civil y Bomberos del municipio de Tamazula respondieron a un conato de incendio, el cual se registró en la calle Morelos, donde según el reporte que hicieron a la base municipal, decían que salía mucho humo de este domicilio. Y pues al llegar los elementos de Protección Civil, hablaron con la dueña del domicilio, donde reportó que se le estaban quemando unas cajas, pero que ellas mismas ya las habían apagado las llamas y que no hubo riesgo ni para los habitantes ni para los vecinos. Así que se retiró la unidad de Protección Civil del lugar y lo dejó nada más como un conato de incendio. Así que menos mal que no pasó más. Así es. Bueno, pues también se suscitó un accidente vehicular. Esto fue el percance en la avenida Carlos Pais Estil, al cruce con la calle de Gregorio Torres Quintero. Esto fue ahí a las afueras del Tianguis Municipal. Al sitio acudieron elementos de tránsito y movilidad de Zapotlán del Grande para tomar conocimiento del hecho. Y bueno, pues están reportando una volcadura en la fortuna, un accidente en la fortuna por la carretera libre que viene siendo Ciudad Guzmán-Gómez Farías. Así que el tráfico ahorita está lento por este tramo. Para quien vaya a pasar por la fortuna entre Guzmán y Gómez Farías, pues tómalo con precaución porque hay un accidente. Bueno, pues ahí está. Entonces, para que pues tome esta precaución. Fíjense que también se suscitó un accidente, hablando del municipio de Tamazula de Guardián, pues se registró una carambola en el cual se vieron involucrados tres vehículos. Esto fue durante la mañana de el jueves. Esto fue en los cruces de la calle de Ocampo, esquina con Abasolo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo pues también ligeros daños materiales. Y bueno, pues resulta que en la autopista, en el kilómetro 51, hubo una volcadura de un vehículo pequeño, el cual quedó pues con las llantas para arriba. Hasta ese lugar tuvieron que llegar elementos de emergencias para atender a los circulantes, que salieron nada más con golpes leves. Y este accidente fue con dirección a Guadalajara. De acuerdo. En más de las noticias, fue detenida una persona como probable responsable en los delitos de desaparición cometida por particulares y lesiones simples intencionales. Un individuo que era requerido por la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares y lesiones simples intencionales. Fue capturada mediante una orden de aprehensión por la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado. Alejandro J., quien también se cambia el nombre por Jonathan Alejandro J., está señalado de presuntamente participar en la privación de la libertad de un hombre el 23 de abril del 2023. A quien se llevaron en una camioneta hasta su casa ubicada en el área metropolitana, donde lo mantuvieron amarrado y le propinaban golpes hasta que la víctima logró escapar. Resultando de los actos de investigación, se creditó la probable responsabilidad de dicho sujeto en la comisión de los delitos señalados, por lo que ya se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación legal. Su detención se realizó conforme lo establece el protocolo, notificándole sus derechos legales a detenido, a quien también se le presume inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria. Bueno, pues resulta que el día de ayer presentaron la actualización del Atlas de Riesgo en Jalisco. Esto dentro del marco del Día Nacional del Bombero, donde el gobernador del estado, Enrique Alfalo, recibió la actualización del Atlas de Riesgo único en el país, porque este cuenta con información detallada de zonas de amenazas, con antecedentes, mapas temáticos, gráficos, estadísticos y propuestas de obras y acciones que la prevención o mitigación de peligros, además de actualizarse con un apartado específico sobre el cambio climático, con una proyección del impacto ambiental, agrícola, social a nivel municipal. Dice, el gobernador, no se había tocado ese instrumento desde el 2007. Imagínense todo lo que había cambiado en Jalisco desde entonces. Invertimos casi siete millones y medio de pesos para poder hacer un trabajo muy profundo. Dice que ese instrumento es clave para la planificación y salvaguardar los ocho millones de habitantes que hay en el estado de Jalisco. Dice, el gobernador, lo digo contundentemente, es el mejor, el más sólido desde todo México, pero por mucho, desde el 2022 estamos trabajando en su actualización, lo concebimos y lo diseñamos a partir de las metodologías del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por supuesto, este hecho le da mucha mayor solidez, incluye en su contenido variables de susceptibilidad de peligro, vulnerabilidad, nivel de riesgo e incorporamos acciones sobre riesgos químicos, tecnológicos, cambio climático y bienes expuestos. Y el mapa permite la consulta pública de los datos a través del sistema de información estatal para la gestión de riesgos de desastres, que es un sistema desarrollado por el gobierno. Así que, pues ya está ahí el mapa para quien lo quiera consultar en la página web de Protección Civil del Estado. El día de ayer, pues me metí para ver qué tal estaba y nomás hay que tenerle paciencia porque si es un poco lento, carga, tarda mucho en cargar la página y cada movimiento así tarda muchísimo por las imágenes, ¿no? Es más o menos como si estuvieran viendo Google Maps, pero pues ya con la información de las, por ejemplo, de aquí de Guzmán, pues te marca la falla geológica, te marca algunas zonas donde supuestamente se inundan, es prácticamente medio Guzmán, y eso ya lo sabemos. Y bueno, pues está bien para que lo estén revisando, cada quien en su municipio, pero sí le tengan un poquito de paciencia a la página porque es muy lento. ¿Era tu internet, Milton? No. ¿No, verdad? No, 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 porque estaba, había corrido otras cosas y no, y si era la página la que te trababa. Ah, bueno. Como que es mucha la información. Bueno, es que está excedida. O era mucha gente la que se estaba conectando. Pues también, eso puede ocurrir. Pues ya, qué bueno que se actualizó el Atlas de Riesgo, al menos en el estado aquí en Ciudad Guzmán, no sé hasta cuándo se vaya a actualizar, porque, pues, desde el 2015 que no se actualiza, ¿no o qué? ¿Cuál fue la última administración, José Luis Orozco? En ese que la administración de José Luis Orozco se actualizó. Se supone que ya esta administración la iba a actualizar, ya lo aprobaron y andaban buscando proveedores. Habría que ver si, bueno, el tiempo ya seguramente ya no les va a ajustar, pero que le dé seguimiento a la siguiente administración, porque es importantísimo, y sobre todo por los movimientos de tierra que ha habido, sobre todo por las grietas, ¿no? Por los socavones y todo lo que... Todo lo que ha estado cambiando en la ciudad. Ha existido. Cuando estaba el Atlas de Riesgo, no estaba el tema de la colonia Santa Rosa, ¿verdad? Sí, sí estaba. ¿Ya estaba? Ya estaba. ¿Ya estaba la falla? Sí, ya había fallado. No, pero ya existía en el Atlas de Riesgo de aquí del municipio. Habría que revisar la de antes de esa, pero... Porque fue, ¿qué? ¿en 2011? ¿2012? Fue iniciando la administración de Anselmo Ábrica. No, entonces fue mucho antes, ¿eh? Fue antes de José Luis. Sí, mucho antes de José Luis. Una administración antes de José Luis. De hecho, fue arrancando la administración de Anselmo. Ya se sabía que una parte de la Santa Rosa no era segura. Sí, fue cuando falló lo de Manuel M. Diegues principalmente. Exacto, ahí es donde empezó. Bueno, pues en más de las noticias, tenemos más de la información. Captura de la Fiscalía Regional a un hombre por su probable responsabilidad en el robo de un negocio. Agentes de la Fiscalía Regional Especial del Distrito 5, con sede en El Salto, detuvieron mediante una orden de aprehensión a Mario Antonio M. por su probable responsabilidad de robar una tienda de autoservicio. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de julio en un negocio ubicado en la calle Emiliano Zapata de la Colonia Las Pintas, en el municipio en mención. La sindagatoria se desprende que el detenido llegó junto con otro sujeto. Al parecer, amagaron a los empleados con cuchillos, apoderándose de dinero de la caja registradora para después huir del lugar. Al existir datos de pruebas suficientes, el agente del Ministerio Público solicitó mandato judicial en contra por el delito de robo calificado por lo que fue detenido por policías de investigación, quienes lo presentaron ante el juez de control para que resuelva su situación. A dicha persona se le notificaron sus derechos y también se le presume inocente y se le dará ese tratamiento hasta que se le dicte una sentencia condenatoria. Así es de que otro más que cae todas las rejas por robar una tienda de autoservicio. Nosotros vamos a ir a hacer un corte comercial y regresamos porque todavía tendrán más de la información que presentarles a todos ustedes. Paus y volviendo. Paus y volviendo. Las noticias de Ciudad Guzmán Una producción de La Luperrona y Hours Network La Luperrona y Hours Network La Luperrona y Hours Network Compartir con usted las noticias a través de Hours Network Soy Ramiro Escoto y les espero en las noticias de Hours Network y aquí trabajamos para que usted esté bien informado. Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar, de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia. Dejamos atrás todo lo que más queremos. ¿Cómo quisiera que esto cambiara? Tener la posibilidad de estar ahí, aunque no esté, de no perderme nada de lo que pasa en mi tierra. Hours Network lo hace posible. Acercando más a las familias, a los amigos, para que siempre estén presentes. Somos una plataforma que reúne la televisión de diversas poblaciones de Jalisco, de México y de otros países. Llevamos la esencia de cada sitio, hasta nuestros suscriptores. Acercamos tu gente rompiendo barreras y fronteras. Tu cultura, valores y tradiciones, siempre contigo. Hours Network Hours Network Diario El Volcán, el único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día, con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos impresos o en Facebook como Diario El Volcán. Llámanos al 341-120-1124. Diario El Volcán, el único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día, con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos impresos o en Facebook como Diario El Volcán. Llámanos al 341-120-1124. El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio de las noticias. Recordarles la línea de WhatsApp que es el 341-254-9935 para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Tenemos mensajes por acá, dice Excelente, excelente Don Chuy, dice hola compas de Contorreando la Noticia. Ánimo, hoy toca sobre, saludos para mis dos peligrosos Axel y Alexander, escuchando acá en Bugambilia, saludos para la voz más sexy del sur de Jalisco, Cololita sin faltar para las farsantes intoxicadas, metiches de Tiqueza. Ya en Bugambilia, Escocis, San José, gracias por el spot, Dios me los bendiga siempre. Hoy sí le voy a dar visto, bueno, don Choye, por la foto que mandó. No tanto por el objeto sino por la playera de las Chivas, que por cierto juegan mañana a las 7 de la noche contra el equipo de los Tigres. Se retoma la actividad del fútbol y pues ya, se reactivan también los corajes otra vez. Las tristezas. Sí, de hecho ya me está recordando el pago del Chivas TV, para poderlas ver ahí mínimo. Están cobrando barato, es lo bueno. Así es de que no nos pesa tanto pagar por verlas perder. Bueno, por lo menos no te pesa verlas perder, ¿no? Pues ya es una resignación ya, ya es parte de la vida cotidiana de los Chivas hermanos. Dice por acá, buenos días, acaba de suceder un percance. Dice, buenos días, acaba de suceder un percance, por alcance, en el crucero mejor conocido como Los Monos, entre una camioneta y una camioneta cerrada, para que tengan, bueno, pues para que tengan precaución. Esperemos que las unidades de tránsito y vialidad, pues ya anden por allá, por el camioneta. Bien, pasamos a más de la información para presentarles a todos ustedes. Y bueno, en más noticias vinculan a proceso a exdirector del OPD de Salud, el exdirector de recursos materiales del órgano público descentralizado servicios de salud, en Jalisco, Germán N., fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión se tomó en audiencia el 21 de agosto en los juzgados de Fuente Grande por el juez décimo quinto de control y oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez. El exfuncionario es acusado de contratar verbalmente a una empresa para comprar de equipo médico por 3.5 millones de pesos en 2016, sin cumplir con los requisitos legales. Aunque el equipo fue entregado, otras autoridades del OPD advirtieron que no se cumplió con el procedimiento marcado por la ley. El órgano interno de control denunció el caso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que abrió una investigación y presentó al exfuncionario ante el juez el pasado mes de abril. Sin embargo, la primera resolución no fue vincularlo a proceso, lo que llevó a la Fiscalía a apelar. Finalmente, la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco revocó la resolución y ordenó su vinculación al proceso el pasado 7 de agosto. Como medidas cautelares, Germán N. deberá presentarse a firmar cada mes durante ocho meses y tiene prohibido acercarse a las personas involucradas en el caso. Así es de que, pues, otro más, otro exfuncionario más. Ahora de salud, ¿eh? Ahora de salud. Ya no podemos ni siquiera confiar en eso. Pero, híjole, qué bárbaro. Vámonos con más noticias, Milton. Bueno, y continuando con la Fiscalía Ante Corrupción, pues, resentencian a exalcalde y a dos funcionarios. Gerardo Ubaldo, expresidente municipal, Richard Eliud, exsecretario general, y Juan Pablo, exjefe de proveeduría de la Administración 2015-2018 del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, fueron sentenciados al ser declarados culpables por el delito de peculado. En audiencia de procedimiento abreviado del juez de control y oralidad del quinto distrito judicial, con sede en Chapala, Arturo González Santana, determinó el fallo condenatorio en contra de los exfuncionarios municipales, quienes sentenció a quienes impuso la pena privativa de la libertad por un año, nueve meses y diez días, el pago de una multa de seis mil setecientos nueve pesos, por cada uno de ellos, la inhabilitación por ocho meses para ocupar cualquier cargo público. La defensa de los imputados presentó un recurso legal para solicitar la conmutación de la pena corporal, la cual se le fue concedida por el juez con base a lo establecido en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por lo que en lugar de prisión le impuso a cada uno un pago de multa de dos mil pesos en favor del erario de Jalisco. Los exfuncionarios generales de Acatlán de Juárez fueron señalados por otorgar nombramiento a Juan Pablo como jefe de probaduría, a pesar de que tenía nombramiento en las oficinas de la Secretaría de Salud Jalisco en ese municipio. Ese hecho fue denunciado por lo siguiente administración, por lo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación y el veinte de julio de dos mil veintidós, los ex servidores públicos fueron presentados ante un juez quien los vinculó a proceso por el delito de peculado. Así que, pues inhabilitados y con una multa por peculado aquí en Acatlán de Juárez. Muy bien, ahí está entonces la información. Ahí está parte de estas notas y sobre todo también algo más en materia policíaca para pasar a otros temas de información. Bien, y ya como se los mencionábamos el día de ayer, pasamos a más noticias, a otros temas. Como ya se los mencionábamos, el día de ayer, pues se llevó a cabo la conmemoración del Día del Bombero y pues bueno, hubo algunas conmemoraciones, vaya la redundancia, hubo algunas celebraciones, hubo algunos festejos en los diferentes municipios del estado de Jalisco y en específico aquí en la región sur. En Ciudad Guzmán, pues sí se les conmemoró, Milton, a la Base Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande. El día de ayer se llevó a cabo, primero que nada, se empezaron las actividades con una Sagrada Eucaristía. Esto fue en la Catedral. Para de ahí empezar un acto ceremonial a las afueras de la Plaza Rubén Fuentes, en el cual, pues bueno, pues se dio el mensaje por parte del alcalde municipal de Zapotlán, el director de esta dependencia y bueno, pues algunos otros invitados especiales. No solamente, pues se les reconoció la labor que hacen ante la comunidad, ahora sí que todas estas acciones que se llevan a cabo, ¿no?, que realizan, que se hacen, pues ahora sí en este tema de, pues salvaguardar la vida de la ciudadanía, sino que también, pues el día de ayer, Milton, pues se sigue equipando esta unidad. Por fin, por fin se le empieza a ver ya, pues equipamiento a esta base municipal. Ayer se presentaron dos camionetas nuevas tipo Pickup, que bueno, pues va a ayudar con el tema de las avanzadas y también, bueno, pues ya lo que se había anunciado en los últimos días, la llegada de un nuevo camión de bomberos, así como una ambulancia provenientes de Minnesota, Estados Unidos. El camión que llegó de Minnesota tiene el valor en el mercado, el valor en el mercado de 7 millones de pesos. Pero el gobierno municipal lo pudo adquirir, nada más y nada menos que en 700 mil pesos. Con esa adquisición se les regala, o se les dona, mejor dicho, una ambulancia. Entonces, pues bueno, fueron cuatro los vehículos que se presentaron el día de ayer. Reconoció el alcalde de Zapotlán, que pues efectivamente, no sé por qué, hasta después de tres años, hasta está reconociendo que la base municipal presenta rezagos, cuando esto los presentó desde a principios de la administración, cuando empezó el año del dos mil veintidós, que sabía perfectamente que este departamento, pues tenía rezagos importantes. Y bueno, pues yo creo que hasta apenas está reflexionando, no sé qué es lo que está pasando, pero pues apenas se están dando cuenta que pues este departamento, pues presentaba muchos rezagos y todavía los sigue presentando porque efectivamente se requieren de pues todo tipo de material, obviamente también de su equipo de protección, pero pues bueno, qué bueno, qué bueno, tarde pero bien reflexionado, que se hayan dado cuenta de este rezagos que tiene el departamento. Más vale tarde que nunca, como dicen, y segundo, el camión costó el 10% de su valor original. ¿De qué año será? Habrá que ver. Se ve muy equipado, me tocó verlo incluso el día de ayer, cumple las expectativas ya incluso para un incendio de una mayor magnitud, pero pues ahora sí que habrá que verlo una vez que, habrá que verlo a prueba ya. Pues más bien habrán que escuchar a los elementos que digan si les funciona o no les funciona, y sobre todo que les dejen las llaves ahí a la mano para que cuando se ocupe lo puedan utilizar. Sí, exactamente. Ayer de los vehículos que estuvieron presentes, pues bueno, pues ya cuenta con tres ambulancias, la base municipal, ya de alguna manera si por alguna razón el departamento de Cruz Roja pues se ve también rebasado porque también a veces el departamento de Cruz Roja se ha visto rebasado con el tema de servicios de emergencia, pues protección civil, al menos aquí en el municipio, pues pueda también solventar, ¿no? El tema de los primeros auxilios. Y pues qué bueno, qué bueno la verdad, pues que se llevó a cabo esto, y pues bueno, esperemos de verdad que se siga equipando a esta unidad municipal, porque recordemos que los bomberos son los primeros en tener un contacto directo con una cuestión de riesgos, con un incendio, incluso hasta con un accidente, cuando una persona lamentablemente se ahoga en algún río, en alguna laguna, pues bueno, pues ellos son los principales que le entran al desquite, y bueno, pues la verdad yo creo que no es solamente el día social, ¿no?, para conmemorarlos, sino pues ahora sí que pues celebrar todos los días que pues se tienen, se tienen a estas personas que como le repetimos, pues salvaguardan la vida de toda la ciudadanía durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana. Así es de que, pues ahí está la información. Tenemos más notas, Milton. Pues hablando de protección civil, pues resulta que el día de ayer, durante su día, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado, Víctor Hugo Rondán Guerrero, informó que aproximadamente el 10% de los municipios de Jalisco hay menos del personal necesario para atender emergencias, por lo que la dependencia estatal debe de apoyarlos. Dijo, hablemos de la zona norte principalmente, pero como refuerzo, porque una o dos personas son las que atienden y únicamente vamos como apoyo. A la pregunta de cuántos municipios estarán con una o dos personas, las unidades de protección civil municipales, dijo que no tenía la cantidad exacta, pero sí se habla de un promedio de 10 a 15 municipios. Es la región sur de Jalisco, también donde hay poco personal, y el estatal debe acudir para atender las emergencias, porque los municipios no siempre tienen la capacidad humana para atender los desastres y los accidentes. Así que, pues ahí está. Muy bien. Ahí está, que tampoco las unidades de la región sur tienen el personal suficiente, lamentablemente. No, no, no. Y yo también ayer, honestamente, también vi un poquito personal. Se supone que estaban todos, ¿eh? Se supone. Pues habrá que ver, porque no siempre van todos. Ajá. Bien, oigan, me están preguntando a través de WhatsApp, que por ahí me dicen, oye, perdón, pon mi ignorancia, pero ¿qué es peculado? Bueno, lo que se entiende por peculado es cuando una persona, servidora pública, se queda con el dinero que debía administrar para el beneficio de todos, está cometiendo el delito de peculado. El peculado es la apropiación o desviación del destino de los recursos que pertenecen al Estado por las personas responsables de su manejo y custodia. Ese es el significado de peculado. Bueno, ahí está. Para que usted, bueno, lo, 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 pues ahora sí que lo, lo, lo tenga, lo tenga presente y sobre todo también, pues sea, pues ahora sí que esa cuestión. Bien, pues señores, vámonos con más de la información. Oigan, tenemos al corte, estamos ya sobre la tercera semana. Tenemos la tercera semana de agosto y ayer me compartían a través de mi WhatsApp personal el tema de las muertes por violencia aquí en el Estado. Afortunadamente, del 20 al 21, pues no se registraron ninguna. Pues qué bueno, ya era hora. Pero lo que vamos de agosto llevamos 88, solamente del corte del 20 al 21. Habrá que esperar el de, el de hoy, el de ayer, el de ayer y el de hoy. Para ver, este, pero hasta el 21, el mes de agosto lleva 88 y los acumulados en total son 1,085 personas que lamentablemente han muerto en el Estado de Jalisco por violencia. Entonces, vaya que esos son, como dirían por ahí, esos son los otros datos, esos son los, 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 los otros, pues las otras cuestiones, ahora sí. Y, pues, habrá que checar, pues, cómo va la, 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 la situación. Así es de que, bueno, vámonos con más noticias, Milton. Bueno, pues resulta que colonos se quejan por el pésimo estado en que se encuentra su, la entrada a su colonia. Así es. El pésimo estado en que se encuentra la infraestructura vial en varias ciudades del país, ya son medianos o grandes, va más allá de la falta de pavimento. Y nos dice la señora Judith García Chávez que, pues, la entrada a su colonia en Torcha Popular, en Ciudad Guzmán, está en pésimas condiciones. El acceso de ese asentamiento urbano agrava, agrava las condiciones de habitabilidad de los hogares del lugar, donde, donde prevalece la pobreza, rezago e infraestructura y servicios públicos. La también ama de casa se animó a denunciar a que las autoridades, entre ellos el municipal, no han pavimentado las calles, lo peor es que ni siquiera reparan el pavimento de acceso principal, esto pese a las reiteradas peticiones que les han hecho oportunamente, y ahora los vecinos se ven obligados a transitar a todas horas por un camino lleno de baches, con riesgo de ser atropellados por los vehículos que tratan en todo momento de esquivar los hoyos. Como se ve, el problema va más allá de la falta de pavimento. Por eso, doña Judith señala que debido a la falta de buena pavimentación, las familias sienten cada vez más la pobreza, ya que conseguir un servicio de taxi es cada vez más caro, incrementa los costos de transporte de carga, así como las constantes ponchaduras de llantas, entre otras dificultades que agravan las condiciones de vida de los residentes, además de ponerlos al peligro, porque los vehículos por tal de sacarle al bache, pues a veces a la gente que va caminando por ahí la ponen en peligro. Así que, pues aquí están estos colonos quejándose del pésimo estado de la calle, y pues sí, se ve las fotografías en muy mal estado. Y hay zonas ya de la ciudad que se empiezan a resentir. Por ejemplo, ayer pasé por Bravo y también ya están empezándose a hacer pedazos, ¿no? Por la gran carga vehicular, por ahí recordamos que también baja mucha agua, y aunque el gobierno municipal está anunciando y haciendo estos trabajos de bacheo, pues los baches están apareciendo más rápido de lo que los trabajos están haciendo. Miren, y vamos a aclarar una situación, porque efectivamente lo que dice Milton, sí se están haciendo los trabajos de bacheo, pero se están haciendo los trabajos en zonas muy específicas. También hay que recordar que hay vialidades que tienen mucha circulación vehicular, y una de ellas es precisamente la avenida de la Serafín Vázquez, exactamente pasando por la colonia de Solidaridad. De hecho, yo ayer andaba por allá, andábamos por allá en un mandado, y se me hizo algo tan curioso porque, mire, no sé, yo desconozco totalmente, se está haciendo una infraestructura particular en la esquina de la avenida Serafín Vázquez y la calle Tolimán, es una infraestructura particular. Entonces, ayer que iba pasando, curiosamente, estaban pintando Milton los machuelos del camellón central, en esta parte atraviesa un camellón central. Estaban pintando, el tope también lo estaban pintando muy bonito, y por ahí estaban pintando también, Milton, unas líneas que yo no sé para qué las estaban pintando. Pero los baches, bien, gracias. Ese tramo está verdaderamente pésimo y lamentable, o sea, todo muy bien, todo muy bonito pintándolos, pero los baches, ahí están, como si nada. Y está horrible ese tramo. Ese tramo se ha puesto horrible desde, a partir de Los Monos, donde empieza también la avenida de la Serafín Vázquez, también ya está resintiendo mucho. Entonces, pues bueno, yo incluso también en el cruce de la avenida Constituyentes y la avenida Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, se encontraba el personal de bacheo, les vuelvo a repetir, están, sí están bacheando en lugares muy específicos, pero también deben de saber que hay otras zonas muy específicas, como las que le acabo de mencionar, donde yo pasé el día de ayer, que también requieren de este mantenimiento. Pues ahí está el mal estado, las lluvias están fuertes y seguirán hasta octubre, así que todavía nos falta un buen temporal de lluvias, y que las calles van a seguir resintiendo, porque la mayoría ya son muy viejos. Ya el pavimento, ya hace muchos años que dio lo que tenía que dar y todavía sigue resistiendo, pero pues sí, hay que ir aguantando y sobre todo manejar con precaución. Así es. Y sobre todo, Milton, también ya hay realidades donde, por ejemplo, suelen ser una problemática como el tema de Allende, que a pesar de que cada temporal de lluvias la bachean, la bachean, la bachean y la bachean sigue saliendo, siguen resurgiendo los pozos y bueno, pues ya también ya se necesita, en ese entonces yo recuerdo que habían dicho que se iba a hacer una obra y la iban a reemplazar por concreto hidráulico y ahí sí debería, porque de alguna manera te ayuda a desahogar tráfico pesado y más ahorita cuando no se pueden meter los vehículos, sobre todo de esta magnitud, al libramiento de la laguna. Sí, pues lo que es Allende y Bravo llevan mucha carga vehicular, sobre todo de camiones, y por ahí baja muchísima agua. Entonces todo eso ayuda a dañar más el pavimento. Sí, se hicieron, se han hecho trabajos, el año pasado también le metieron una reencarpetación, pero pues ya, ya no está aguantando y ya están haciendo los baches. No son muchos todavía, pero ya se ve en algunas zonas que en cualquier momento ya se va a hacer el bache. Sí, entonces, y las calles todas agrietadas también. Sí. Hay concretos ya muy agrietados que ya son muy notorios, que si bien no sale el bache, pero están agrietados. Sí, por ejemplo, Hidalgo, ya la han pavimentado dos veces. ¿Pero a partir de qué tal, porque se supone que tiene concreto? Parchado, pues la parte que no tiene, obviamente que no tiene concreto, dos veces la han parchado y ya está otra vez saliendo los baches. O sea, aquella foto tan famosa que se hizo de una silla tapando un bache, en esa esquina donde están haciendo la obra del seguro, pues de ahí para atrás, otra vez ya están haciéndose los baches cuando hace un poco más de un mes ya habían parchado. Sí, así es. Entonces, no, tampoco está aguantando mucho. Sí, no, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Síganse comunicando con nosotros a través del 341-254-9935. Vámonos, señores, a hacer una pausa y regresamos. Vámonos, señores, a hacer una pausa y regresamos. Vámonos, señores, a hacer una pausa y regresamos. Púrate a las noticias de lunes a viernes de 7.30, 8.30 de la mañana. Escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad. Acompaña a Dani García y a Milton Peralta para comenzar tu mañana de la mejor forma. Las noticias de Ciudad Guzmán, una producción de La Luperrona y Hours Network. La Luperrona y Hours Network. Para compartir con usted las noticias a través de Hours Network. Soy Ramiro Escoto y les espero en las noticias de Hours Network. Y aquí trabajamos para que usted esté bien informado. Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar, de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia. Dejamos atrás todo lo que más queremos. ¿Cómo quisiera que esto cambiara? Tener la posibilidad de estar ahí, aunque no esté, de no perderme nada de lo que pasa en mi tierra. Hours Network lo hace posible. Acercando más a las familias, a los amigos, para que siempre estén presentes. Somos una plataforma que reúne la televisión de diversas poblaciones de Jalisco, de México y de otros países. Llevamos la esencia de cada sitio hasta nuestros suscriptores. Acercamos tu gente rompiendo barreras y fronteras. Tu cultura, valores y tradiciones, siempre contigo. Hours Network. Hours Network. Diario El Volcán, el único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día, con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos en presos o en Facebook como Diario El Volcán. Llámanos al 341-120-1124. Diario El Volcán, el único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día, con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos en presos o en Facebook como Diario El Volcán. Llámanos al 341-120-1124. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio de las noticias. De verdad, gracias por el favor de su atención y sobre todo, pues gracias por seguirnos acompañando. Tenemos por acá mensajes, dice por acá buenos días, saludos de José Lamora. Desde Zapotiltic, Jalisco, a Diario los escucho, excelente noticiero. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias y saludos allá al municipio de Zapotiltic. Y bueno, continuamos con más de la información. Fíjense que hay una, pues bueno, se compartió un ranking de alcaldes, Jalisco. Esto fue para el mes de agosto. Y pues bueno, esta plataforma se llama Gobernarte, Gobernarte, así se llama esta plataforma. En el cual, pues bueno, pues evaluó a, pues solamente alcaldes de los municipios más importantes de la, pues ahora sí que del estado de Jalisco. Incluyó también, pues el área metropolitana de Guadalajara. Según, según las calificaciones que se dan, bueno, pues en primer lugar se encuentra a Juan José Frenché en el primer lugar por Movimiento Ciudadano con el 51.3%. Y ahí le sigue Miguel Ángel Esquivias, Esquivias con el 50.0, con el 50%. Él es alcalde de Tepatitlán de Morelos. En tercer lugar está Ciclali Amaya de Luna, ella es alcaldesa de San Pedro Claquepaque. Y bueno, pues aquí en Ciudad Guzmán, el alcalde Alejandro Barragán Sánchez de Zapotlán el Grande con una aprobación del 46.8%. Pues se encuentra en el cuarto sitio, pues llevándosela, pues ahora sí que ganándole a Juan Francisco Ramírez Salcedo con 46.3% de alcalde de Guadalajara. Midiendo otros ya municipios que tienen que ver precisamente con el tema de la región sur del estado de Jalisco, pues hasta el lugar 17 está Lalo Gutiérrez, quien es el alcalde de Tamazula de Gordiano con una aprobación del 37.4%. Y Claudia Gil Montes está hasta el lugar 20 con el 34.7%. Pues ahí están, no aparece Gómez Farías, no aparece Zapotiltí, no aparece, bueno, pues no aparecen algunos también municipios relevantes. Es más, ni siquiera aparece Sayula, ¿eh? Ah, bueno. O sea, ni siquiera aparece Sayula, solamente, pues como les volvemos a repetir, ah, no, es que ese ya no entra en calidad de municipio, ¿eh? Es siguiente en calidad de Pueblo Mágico. No, también sigue siendo un municipio y Pueblo Mágico, aunque te dé envidia. Aunque les cueste, ¿eh? Aunque te dé envidia, también el Pueblo Mágico. Sí, pues sí. Pues no sé qué tanto caso hacerle ese tipo de rating, quién sabe cómo lo hagan. Sí. Porque el año pasado publicaron uno y tu primo hermano, pues aparecía en los últimos lugares y ahora aparece en cuarto. Entonces, pues no sé cómo creerle, ni dicen la metodología de cómo lo hacen. A ver, Milton, ni primo ni hermano, ¿eh? Tu compa, tu compa del alma, ¿no? Entonces, pues bueno. Hay una cordialidad, que es lo importante de eso. Pues si tú quieres decirlo, sí. Este, pero, pues bueno, es como un simple detalle, ¿no? Pues sí. De la popularidad, es más allá. No sé, no dicen qué se basan y hacen sondeos, encuestas o qué hacen. Exactamente. Pues no. Bueno. Irrelevante completamente. Se supone que, bueno, viene por acá una descripción donde sí especifica en qué estuvo. Comenta que la presente encuesta tiene como objetivo dar a conocer la aprobación gubernamental de los alcaldes de Jalisco. La población encuestada está conformada por mexicanas y mexicanos quienes manifestaron ser residentes de cada municipio de Jalisco. El levantamiento se realizó del 15 al 19 de agosto. Los encuestados declararon ser mayores de edad y tener su credencial de elector vigente. La, el, el margen de error para esta encuesta se estima entre 2.5% y 3.7% lo que representa... Adelante, el, 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 el y el. Anelante, el, 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 el de la mañana. Gracias por ver el video. 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 Vinton, ¿qué más tenemos? Pues vamos hasta Gómez Farías, porque resulta que hace 15 días hablábamos de que la escuela y el... Gracias por ver el video. Obras públicas, así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para Zapotlán y para Gómez Farías va a ser ahorita prioridad. Sí, pues recordemos por los afectados, ya hace unos años, hace tres años, por las inundaciones. Y aquí en Guzmán no... Y recuerda las reuniones, todas las reuniones que se llegaron a hacer... Sí, cuando entregó el malecón y pues ahí se acercó la parte afectada. Y aquí en el municipio... Y aquí en el municipio... Salvo charlas y charlas, pero pues de ahí no han pasado, ¿no? son los que vinieron son los que vinieron yo vi la publicación a través de la cuenta oficial de Vicente pues señores pues ya hemos llegado al final de este espacio de las noticias agradecerles a todos ustedes el favor de su atención gracias pues ya estamos prácticamente a nada de que pues se regrese a clases y hay que ver también Milton el 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 Pues sí, esperemos Esperemos, de verdad Bien señores, pues Milton, ahora sí Nos vamos, algo más que Pues un mensaje que llegó Gracias por ver el video 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 A ver, entonces A ver, voy a volver a pasar el reporte otra vez Porque sí, eso se lo pasé directamente a... Gracias por ver el video A ver, igual nos vamos a dar una vuelta, es que está la barda y en medio de la banqueta está un poste de luz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video